Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo tutorial de Redin Online. En el vídeo de hoy aprenderemos cómo transferir archivos de hasta 2 GB con WeTransfer. Comenzamos. Para empezar lo primero que vamos a hacer es situarnos en la página de wetransfer.com. Es una plataforma en línea que permite enviar y compartir archivos grandes de forma rápida y sencilla. Imagina que tienes por ejemplo un archivo de gran tamaño con vídeos, fotos, documentos o cualquier otro tipo de archivo. Lo que hace esta plataforma es poderlos enviar a través de un enlace. Lo primero que hace es aceptar las cookies y como decía es totalmente gratuito y aunque te puedes registrar no es necesario. Vamos a decirle qué archivos queremos subir. Como veis nos aparece este cuadro de diálogo, nos dice qué archivos subir. Podemos subir hasta 2 GB de forma gratuita. Nos pide el email al que tenemos que enviarlo. Nos pide nuestro email que nosotros en este caso pondremos el mismo de recepción y demisión. Un título y un mensaje para que la persona que recibe la transferencia de archivos sepa de qué se trata. Vamos a ello. En primer lugar vamos a decir a quién queremos enviar nuestros archivos de WeTransfer. Vamos a poner nuestra dirección. Vamos a poner la dirección a donde queríamos enviarlo. Ahora vamos a poner nuestro correo electrónico que como os comentaba vamos a poner la misma para poder ver el emisor y el receptor. Vamos a ponerle un título, archivos WeTransfer, podríamos ponerle cualquier cosa. Y aquí el mensaje pues podemos también escribir un mensaje. Hola te envío los archivos de los que hemos estado hablando. ¿Hasta cuántas personas podemos enviar? Hasta 3 personas de forma gratuita. Ahora solamente tenemos que seleccionar nuestros archivos. Ya tenemos, una vez tenemos nuestra carpeta con los archivos que queremos seleccionar podemos enviar. Tanto fotografías como PDFs, vídeos, etc. Vamos a probar a mandar 3 archivos de imagen. Vamos a añadir también un PDF para que veáis que podemos enviar cualquier tipo de archivo. Y vamos a añadir también una carpeta. Para seleccionar carpetas tendríamos que en vez de seleccionar archivos pulsar sobre carpeta. Y entonces lo que hace es que nos ofrece la opción de enviar la carpeta entera. Nos pregunta si queremos subir estos 7 archivos que tenemos a este sitio web. Es decir, la carpeta más las imágenes y el PDF. Damos a subir. Y pulsamos sobre enviar. Nos va a pedir un código de verificación. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que somos nosotros los que estamos enviando el correo. Y no que cualquier persona pudiera enviarlo. Vamos a ver el mensaje. El código de verificación es este que tenemos aquí. Nos da 1 por vez que enviamos el archivo. Botón derecho. Pegamos. Verificamos. Y ahora ya sí se están enviando, transfiriendo. Tenemos que esperar un poco hasta que se ponen 100%. Nos va a aparecer el mensaje de que está listo. Podríamos enviar o seguir enviando distintos archivos. Pero este no es el caso. Y vámonos a nuestro correo electrónico. Como éramos también receptores. Vamos a ver que nos ha venido un archivo de WeTransfer. Que nos dice que hemos enviado correctamente nuestros archivos. Y otro archivo que nos dice que Reding Margaritas, en este caso, nosotros, nos ha enviado un archivo con WeTransfer. Vamos a ver ahora cómo lo descargamos. Pulsaríamos. Vemos que nos ha enviado un archivo. Descargar archivos. No tiene más. Le vamos a dar a listo cuando tú lo estés. A descargar. Tu descarga comenzado. Y aquí, en descargas. Ahora mismo, vamos a mostrar en carpeta. Tenemos nuestros archivos en formato zip. Vamos a darle a abrir. Para que veamos que tenemos la carpeta de agosto de 2023. Y también tenemos los tres archivos de imagen. Y nuestro archivo PDF. Y eso ha sido todo. Lo que hace WeTransfer es subir un archivo a tu servidor. Y generar un enlace de descarga. O bien, enviarnos para que nos lo podamos descargar. Y bueno, que aparte de opción gratuita, tiene una opción de pago. Pero como veis, es muy sencillo utilizarla. Y dependiendo de la cantidad de archivos que utilicéis, sería conveniente hacerla o no. En este caso, 2 GB es una capacidad más que suficiente para poder gestionar de forma sencilla, tras base de archivos. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, recordad que podéis darle a un me gusta. Y que tenemos mucha más formación dentro de nuestro canal y dentro de nuestra plataforma online de Reading. Hasta la próxima. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Reading. Para más información, puedes visitar nuestra página web o nuestro blog. Y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.